Como parte del programa de actividades de la 23ª edición del evento internacional Primavera Teatral, se realizó en horas de la mañana un taller de promoción de lectura impartido por los colombianos Jorge Eliezer Rojas y Laura Ríos, integrantes de la agrupación Artes Gato Negro. El intercambio se realizó en la Biblioteca Provincial 1868. Allí se abordaron temas relacionados con el desarrollo de la creatividad artística en jóvenes y niños, así como las múltiples ventajas que ofrece la lectura para su formación profesional. La oportunidad fue propicia, además, para que los artistas donaran alrededor de medio centenar de ejemplares a la institución, entre ellos revistas, poemarios y cuentos infantiles, los cuales estarán a disposición del público en esta biblioteca. Incluir la realización de talleres en el evento Primavera Teatral potencia hábitos de lectura en nuevas generaciones. Cada uno de los libros presentados en el taller reflejan culturas y tradiciones colombianas, permitiendo convertir esta actividad en un método de enseñanza y entretenimiento para los lectores. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.